Para saber si dos fracciones son equivalentes, en este caso 3 doceavos y 4 dieciséisavos, lo más fácil es multiplicar en diagonal así, 16 por 3, 48. Ahora la otra diagonal, 12 por 4, también 48 acá. Y como salieron iguales, significa que sí, estas dos fracciones sí son equivalentes. Gracias.